Hola, buenas tardes, bienvenidos a la crónica resumen de hoy lunes 26 de marzo. Les pido disculpas por el retraso, pero por motivos personales pues no... Hoy ha sido imposible grabarlo antes, el resto de la semana ya estamos... Estaremos totalmente normalizados. Disculpas. Y vamos con la crónica de la sesión, una sesión que como van a ver, si se fijan en mi pantalla, en lo que estamos viendo, se puede resumir en una cosa. Europa se va al garete mientras Estados Unidos se recupera. Es decir, Europa dice, soy la más débil y con razón. Miren el gráfico del Eurostox, caída en picado, mientras que el Standard & Poor's 500, pues no es que haya hecho grandes cosas, pero está con un rebote bastante factible, provocado pues en la media de 200. Y no solo por eso, también rebotaban porque se están estableciendo negociaciones entre China y Estados Unidos que para algunos pues demuestran que puede ser que esta guerra comercial de Trump pues sea, como decíamos en el vídeo de las cuatro claves de la semana, el sábado, pues al final sea la guerra de Gila. Pero Europa está aprovechando cualquier cosa para caer. Esto empieza a inquietar, esto empieza a inquietar, ahora vamos a analizarlo todo, y no es precisamente una buena situación. Por cierto, quien menos está cayendo, el extraño IBEX, que como siempre pues va un poco al revés de todos, debido a su peculiar composición. Ya que lo estamos nombrando, pues vamos a darle un vistazo. Indra con una subida del 2%, Repsol del 1,3% y Red Eléctrica del 1,1% pues han compensado un poco las cosas. Por debajo, Celnes menos 2,65%, Arcelor menos 1,62%, Indites menos 1,59%. Bueno, como vemos, las bolsas europeas, al margen del IBEX, que es un poco raro, todas bajando con bastante fuerza, no es tremendo, pero sí es apreciable, sobre todo teniendo en cuenta en dónde estábamos al principio de la sesión. Miren el DAX, que llegó a 11.987, y al final ha terminado a 11.810, y aún ha llegado a bajar más, ha llegado a 11.700. El propio IBEX a 9.300 y pico, cuando ha llegado a 9.400, y el EUROSTOS a 3.193 cuando llegó a 3.232. Como vemos, para preocuparse toda Europa mal, miren las divisas, y aquí tienen ya parte de la explicación de lo que está pasando en Europa, miren el euro contra el dólar, cómo está subiendo, a pesar de que el dólar no lo estaba haciendo mal con el yen, por ejemplo, pero el yen es que se ha debilitado mucho contra todo el mundo. Miren el euro contra el yen, que cada vez lo miran más las manos fuertes, como señal de fortaleza del euro, con una subida del 1,12%. Esto en divisas, ya saben que es muy poco frecuente, las divisas se mueven mucho más moderadamente que las bolsas. Aquí tenemos una de las principales razones por las cuales Europa está cayendo. Sin embargo, miren cómo está Estados Unidos, los bonos vamos a pasar por encima porque no han tenido ningún movimiento, suben 3 puntos, apenas nada, pero es que miren cómo está Estados Unidos, más 0,97% de Standard & Poor's, bien es cierto que se ha alejado de máximos, pero claro, cuando ellos se alejan de máximos, nosotros nos damos la vuelta. Eso es lo preocupante. Todos están por debajo de máximos, el Nasdaq sobre todo, que ahora sube 1,31%, pues está a 6.640 y llegó a estar a 6.680, 40 puntos menos. Pero lo que ha sido para ellos un retroceso desde máximo, conservando ganancias muy importantes, pues para nosotros ha sido el darnos la vuelta. En materias primas tenemos al petróleo bajando 0,65%, a pesar de que la tensión en Arabia Saudita cada vez es mayor, las cosas están bastante mal en Arabia Saudita, con sus líos con Irán, mucha tensión, ataques militares, preocupante. Aún así, ha pesado más el dato de incremento de producciones, sobre todo de crudo no convencional, en los Estados Unidos. Así que menos 0,67% y el oro más 0,42%. Bueno, como decíamos, parte de la caída de Europa se explica por la subida del euro y lo podemos ver si comparamos los gráficos en 5 minutos. Este es el gráfico del futuro del DAX, ha abierto al alza, ha estado muy tranquilo toda la sesión, de hecho, iba subiendo lentamente, bueno, el parón este típico del centro del día, pero de repente, a partir de las 3 y pico, 3 y media o así, se ha iniciado un fuerte descenso de 250 puntos que le ha costado el DAX. Al final, una vez que ha cerrado el contado ha conseguido recuperar algo, pero a las 3 y media se ha iniciado la caída. Bien, vamos a comparar con el gráfico del euro contra el dólar en 5 minutos. El euro estuvo alcista en la primera parte de la sesión, no afectó a las bolsas, se movía en 1,24, luego se quedó lateral, pero a la misma hora en que las bolsas cayeron, el euro se disparó. Luego, efectivamente, tenemos una relación total, esta vez no es un invento, este disparo del euro de casi 50 puntos, acercándose otra vez a la zona de 1,25, donde tiene muchísimas resistencias, les recuerdo que las resistencias se ven aquí en el gráfico de meses, qué importante es la media de 200 siempre, qué importante es esta línea azul, ahí se paraba en las caídas hasta que un día la perforó y ahora lleva 3 meses, 3 meses chocando y no pudiendo pasar con la media de 3 meses, imprescindible, por lo tanto, pues tenerla en los gráficos, muy importante. Así que, vamos a poner otra vez en días, ahí tenemos media explicación de por qué ha bajado Europa y no lo ha hecho Estados Unidos, Estados Unidos, la relación del dólar pues le venía mejor, aunque según con lo que se mire, porque ya ven que con el yen, por ejemplo, también está subiendo el dólar, lo ponemos en gráfico diario, lo que pasa es, claro, no podemos comparar, es un rebotillo sin importancia, mientras que el euro pues se está metiendo otra vez en la zona de resistencias peligrosas. Hay más cosas. Tenemos, bueno, antes de meternos en más explicaciones, el CAC está marcando ahora mismo el peor cambio desde agosto, lo que es más preocupante es que el índice amplio, el STOS 600, las manos fuertes se fijan más en el STOS 600 que en el Eurostore o en el DAX o en todo esto, porque es un índice pues muy amplio, 600 valores, pues está ahora mismo en zona de, en zona novista desde hace un año. Mucha caída es esa, mucha caída es esa, esto empieza a ser preocupante. Bien, segunda razón de la caída, las tensiones diplomáticas con Rusia, como lo oyen, quien se haya incorporado ahora a la sesión, pues esto le va a sonar un poco a a cuento chino, pero es la verdad, empezó todo con un rifirrafe entre Reino Unido y Rusia, pero la cosa se ha ido complicando. Entonces, varios países europeos, entre ellos España, han expulsado a, se abre comillas diplomáticos, se cierra comillas rusos, que seguramente pues serán espías, todos sabemos cómo se las suele gastar Putin últimamente. Así que, la Unión Europea expulsando diplomáticos y el gobierno de Putin pues ha contestado con la violencia verbal habitual. Y esto ha preocupado mucho a los mercados, que de alguna manera ven venir otra vez más conflictos, más sanciones y más discusiones entre Europa y Rusia, cosa que ya hemos visto otras veces con la anexión a las bravas hace unos años de Crimea por parte de Rusia. Mucha preocupación respecto a Rusia. Hay que recordar que un día escribimos un artículo suelto en la web que podía sonar un poco a catastrofista, advirtiendo de que a lo mejor dentro de un tiempo, quizá dentro de unos años, un cisne negro que podría aparecer, podría ser que subiera la tensión militar, no política, entre Rusia y Suecia. Un país que no es de la OTAN y que se está militarizando mucho a toda velocidad y tomando medidas por si las moscas. Bueno, es la nueva política que tiene Putin, es una política muy agresiva y a los mercados les ha preocupado mucho toda esta subida de la tensión. Hay un tercer factor que ha perjudicado Europa y es un acuerdo parcial realizado un acuerdo menor para otras cosas no tiene que ver con el Parlamento para quien gobierna mejor dicho entre Liga Norte en Italia y el Movimiento Cinco Estrellas. Hay que recordar que estos dos partidos pues puede que sean los partidos más extremistas de los que se presentaron a las elecciones cada uno está en un espectro diferente político pero que la unión de ambos partidos es una hipótesis tendrían mayorías y se unen los dos que es la hipótesis que más teme el mercado teme mucho el mercado esa posible coalición entre Cinco Estrellas y la Liga Norte pero los programas son bastante complicados para el mercado bastante agresivos al ver este acuerdo parcial pues también las bolsas han tenido problemas la bolsa italiana ha tenido durante el día algunos problemas y esto pues ha acabado por contagiarse también un poco a los demás y por último por último también ha habido problemas fíjense cómo está cayendo el sectorial tecnológico menos 1.15 y es que Facebook ha vuelto a las andadas ya saben que la semana pasada preocupó mucho el comportamiento de este valor que tuvo unas caídas pues enormes y hoy a pesar de que al principio de la sesión aquí tienen el mínimo en 161.10 pues estaban las cosas bastante mejor y en positivo el valor se ha dado la vuelta otra vez ha vuelto a caer menos 2.10% esto arrastrado al sectorial tecnológico europeo que ha acabado pues entre los peores de la sesión solo ha tenido un día peor pues cuidados de la salud con una caída del 1.18% ha alejado al Nasdaq de máximos como hemos visto antes a pesar de eso sigue conservando ganancias fuertes y nos ha complicado pues un poco el día y con esto pues yo creo que tienen todas las claves como hoy es más tarde vamos a ser más breves podríamos resumirlo pues en lo mismo que hemos dicho cuando hemos empezado esta crónica preocupante Europa una Europa que no tiene fuerza ninguna y que no sigue necesariamente los días buenos a Estados Unidos pero que los malos los multiplica por tres si recordamos lo que decíamos esta mañana muchísimo cuidado con este gráfico del futuro del DAX que ahora mismo es lo que más están mirando las manos fuertes si definitivamente este soporte que está empezando a ser perforado pero aún no está confirmado del todo cae pues tendría unas proyecciones de caída bastante fuertes y solamente por Fibonacci pues ahora mismo tendríamos ahí que está en el 38.2% de retroceso de todo este gran tramo de subida con lo cual la refuerza el nivel caída mínima lo tendríamos que proyectar hasta esta zona 11.211 si pierde esa zona de soportes así que cuidado la noticia del día Europa más débil que Estados Unidos que intenta rebotar como puede en la media de 200 que además como recordábamos esta mañana está en el mismo sitio de la media de 10 meses en el gráfico mensual un cierre de marzo por debajo de ese cierre sería una señal para muchísimos programas automáticos que se cerrarían y miren dónde está esta media de 10 meses no se cierra por debajo pues desde el mes de agosto del 2000 perdón desde aquí desde el mes de febrero del 2016 y desde entonces pues ha llovido mucho así que cuidado miren el estocástico también qué señal más peligrosa está haciendo este gráfico mensual ahora adquiere toda su actualidad porque a finales de esta semana pues es cuando cuando se cerrará y se verá cómo queda tampoco hay que olvidar que entramos en una semana un poco rara para los mercados semana santa muchos operadores que a partir de mañana pues van a empezar a estar de vacaciones nosotros nosotros estaremos actualizando con normalidad toda la semana santa pero el mercado tendrá menos volumen menos liquidez y esto pues suele terminar de dos maneras o bien que se duerme o bien que se aprovecha la poca liquidez como pasa muchas veces en agosto pues para tener movimientos muy fuertes así que si se van de vacaciones dejen a alguien como cuando se van de casa y le dejan a alguien las llaves por si tiene que regar las macetas déjenle a alguien las llaves de su cartera por si hay que salir corriendo o hay que tomar beneficios que nunca se sabe gracias y hasta mañana